Pedro Kumamoto Aguilar, el primer jalisciense que ganó una diputación por la vía independiente, visitó Guanajuato, donde ofreció una breve exposición respecto a su experiencia como candidato y la importancia de la participación ciudadana. Zona Franca tuvo oportunidad de dialogar con el legislador electo, quien a poco más de un mes de tomar el cargo, se encuentra elaborando junto con su equipo de trabajo un diagnóstico que le permita representar bien a su estado y cumplir con las expectativas que se han levantado luego de que resultara el ganador en el Distrito 10, correspondiente al municipio de Zapopan. Emocionado y consciente del compromiso que ha adquirido, Kumamoto Aguilar habló de sus inicios como manifestante y de lo difícil que es para los jóvenes el insertarse en una política hecha por adultos y para adultos. Pero también refirió que todavía quedan esperanzas de que la política mexicana cambie, sea incluyente y funcione para todos. Pedro, ¿qué nos cuentes ahora? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de haber ganado esta diputación? Bueno, estamos muy emocionados, pero sobre todo creo que muy conscientes del compromiso, de la responsabilidad que tenemos y sobre todo, digamos, de la perspectiva y de las distintas expectativas que hay alrededor de esto. Entonces, tratando de hacer el mejor trabajo de diagnóstico, rodeándonos de las mejores personas o perfiles técnicos y chambeando muy duro para poder representar bien a Jalisco, ahora no nada más al Distrito 10. ¿Qué significa el que los muros hayan caído o que ustedes hayan logrado hacer este boquete, que dices, en los muros, en el sistema político mexicano? Bueno, esencialmente para nosotros significa algo muy concreto que es, debemos de construir con esperanza el otro tipo de política que buscamos. Y se puede construir a través de distintos medios, se puede fundar a través de movimientos sociales, empresariado socialmente responsable, comunidades autogestivas, la academia, el periodismo. Pero, vaya, hay tantos espacios donde se puede incidir y es tan importante cada uno de ellos. Entonces, para nosotros, pues este muro es una invitación a que las personas sepan que es muy importante deshacerse de esas limitaciones que muchas veces son mentales, que nos hemos formulado y más bien empezar a construir otro tipo de democracia a través de nuestra acción directa en la participación ciudadana. ¿Por qué es importante que los ciudadanos participen y entren a la vida pública? Muy fácil, porque ellos, quienes están hoy en el servicio público, no van a mejorar la forma en que hacen el servicio público si no tienen presión. Y es muy importante que nosotros presionemos. Y si hay quien está tratando de mejorar, que tengan ciudadanía al lado de ellos, que permita que puedan desarrollarse otro tipo de políticas públicas en un sistema mucho más de gobernanza. ¿Qué es lo que cambia con la llegada de los independientes? Tú mencionabas, no únicamente ahorita aquí en San Francisco del Rincón, sino anteriormente, que no hay que endiosar a los independientes. ¿Pero qué es lo que sí logra cambiarse una vez que ellos llegan al poder, o que ustedes llegan al poder, no nada más en tu caso en Zapopan, sino también en Monterrey o aquí en Comunfort? Yo creo que esencialmente lo que se modifica son dos cosas, una discursivamente y otra pragmáticamente. La discursiva es si se puede construir más allá de los partidos políticos y más allá de lo que nos dijeron que era posible o imposible. Y desde el lado pragmático, concretamente, al menos yo, porque creo que es muy difícil hablar de una similitud entre todas las candidaturas independientes, pero al menos yo no llego con ningún tipo de compromiso previamente dado. Entonces, o al menos no con intereses indecibles. La gente sabe que tengo un compromiso con, a lo mejor con la movilidad, ¿no? Entonces esa es una causa que yo he abanderado desde hace mucho tiempo. Pero no es por así plantearlo un compromiso con intereses económicos o políticos. Muy bien. Pedro, ¿los políticos veteranos, por llamarlos de algún modo, dificultan la inclusión o la incursión de los políticos más jóvenes en política? Justamente, no sé, a la hora de elegir candidatos vemos que hay algunos que comienzan a repetir, no sé, incluso cargos, ¿no? Que fueron diputados hace dos legislaturas y repiten, pero no vemos caras nuevas. ¿Sí se complica la inclusión de jóvenes en la política? Sin duda, las y los jóvenes estamos criminalizados en general en este país. Quiero decirte que durante la campaña había gente que decía, voy a votar por ti porque eres joven, o gente que me decía, jamás voy a votar por ti porque eres joven, porque seguramente eres irresponsable, seguramente no tienes idea de cómo funciona el mundo. Y es cierto que nos hace falta experiencia, pero yo le diría al público que tiene un poco más de ganas, les necesitamos, ayúdennos a tener su experiencia y sobre todo no consideren la juventud un impedimento para poder participar en la política. ¿Por qué los jóvenes tienen que participar en política? Porque estamos haciendo, o se está haciendo política desde la adultez, se están haciendo diagnósticos desde la adultez. La gente que tenemos entre los 18 o desde que nacemos hasta los 18 años, incluso me atrevería a decir que hasta los 50 años no somos tomados de cuenta en la toma de decisiones, pero tampoco las mujeres, pero tampoco las hilos indígenas, pero tampoco las personas que forman parte de los grupos de diversidad sexual. Es decir, tenemos que construir una política que sea mucho más plural, mucho más diversa, y en ese sentido tenemos que trabajar para involucrarnos jóvenes, mujeres, indígenas y cualquier otra persona que esté subrepresentada en este país, que somos muchísimas personas. En ese sentido, justamente, existe cierta criminalización hacia los jóvenes, cierta criminalización, por ejemplo, hacia la protesta y hacia tomar los espacios públicos o incidir en la vida pública. ¿Cómo cambiar esa mentalidad que muchas veces comparten las personas adultas e incluso los propios jóvenes criminalizando a los jóvenes? Yo creo que ahí, digo, desde esa perspectiva primero tenemos que buscar que las personas entiendan que es algo legítimo y es muy importante que evitemos el espacio público, que evitemos la política, que ocupemos esos espacios. Es muy importante que invitemos a las personas. Yo siempre he dicho, tenemos que empezar a generar diálogos con las y los distintos, porque a la medida en que nos abramos a otras personas, vamos a poder construir un discurso mucho más basado en hechos y no en creencias y no en prejuicios. Y eso es de suma relevancia. Yo les diría a las personas que consideran eso ilegítimo, que es muy importante que a lo mejor nos acerquemos a estos ejercicios. Estos ejercicios de manifestaciones, de marchas, de concentraciones, de nombrar las cosas o decirlas por su nombre, porque a partir de ellas se generan otro tipo de dinámicas. Yo lo diría desde una perspectiva muy clara. Yo me inicié acampando en contra de un puente, en un espacio público, en una acción que mucha gente consideró que era totalmente subversiva. No solo, estaba acompañado. Y muchas de esas personas hoy ocupan espacios públicos o son parte de la sociedad civil organizada que son reconocidos o, pues en este caso, yo estoy ocupando un cargo público. Entonces, no nos creamos esta narrativa de que estar en el espacio público es algo innecesariamente malo. Última, ¿es posible, Pedro, generar un cambio en la vida pública o nuestra cultura política ya está tan arraigada que es prácticamente imposible modificarlo? Es muy difícil, muy complicado, porque para que eso suceda, para un cambio de cultura política generalizada, necesitamos, por ejemplo, acabar con la pobreza. Porque la pobreza es el enemigo número uno de la libertad política y los partidos han aprendido a cómo sacarle provecho y es de las cosas más despreciables, creo, que existen en este país. Pero, es muy posible. Nosotros logramos que de votar por un mismo partido por más de 20 años, votaran por nosotros, sin dar una despensa, sin tener un suelo espectacular, sin pagar por un solo voto. Entonces, yo creo que hay elementos para creer que se puede, pero va a necesitar mucho trabajo, mucha disposición y pensar sobre todo en las personas que hoy por hoy están envueltas en la pobreza. Y se quiere. ¿Es necesario cambiarla? Yo, lugar a donde voy, lugar donde veo que hay muchísima disposición, mucho cariño hacia las otras personas y una búsqueda de innovación política gigantesca. Perfecto. Pues te agradecemos mucho por tu tiempo y bienvenido a Guanajuato. Muchas gracias, Denise, y gracias a las personas que nos vieron el día de hoy. Espero que sigan cayendo los muros de partidocracia, de corrupción, en Jalisco, pero también Guanajuato. Igual, ahora la profesora está de lado de su plancha. Muchas gracias. Muchas gracias.